Y salieron a relucir nuevos detalles sobre esta demanda de la Comisión Federal de Comercio, la FTC, contra Amazon, el gigante de las ventas por Internet. Bueno, y es que la agencia gubernamental alega que la empresa engañó a millones de clientes para que pagaran por su servicio Prime y luego hacerles difícil cancelar esa suscripción. Diego Arias nos tiene más y amplia de información. La querella de la FTC en contra de Amazon develó nuevos detalles sobre el supuesto plan de la empresa para que, sin saberlo, los clientes pagaran por el servicio Prime, además de hacerles difícil cancelar esa suscripción. En una medida poco común, la FTC señaló en la demanda a tres altos ejecutivos, Neil Lindsey, Russell Grandinati y Jamil Ghani, diciendo que los ejecutivos retrasaron, evitaron e incluso deshicieron cambios en la experiencia del usuario, porque ellos sabían que esto podría reducir el número de suscripciones no consensuadas, lo que perjudicaría las ganancias de la empresa. Lindsay argumentaba que una vez los consumidores se convirtieran en miembros Prime, incluso, aunque no lo supieran, dice la demanda, los clientes verán todo lo bueno del programa Prime y continuarán siendo miembros, por lo que Amazon está bien con esta situación. Esto, de acuerdo a la querella. Esta experta dice que siempre es significativo que los altos ejecutivos tenían conocimiento de este tipo de problemas. La FTC afirma que Amazon deliberadamente hizo difícil a sus más de 200 millones de miembros Prime cancelar su suscripción mensual, que ofrece envíos gratuitos y otros beneficios. Según la FTC, algunos empleados de Amazon instaron a la compañía a hacer cambios, diciendo que un cobro recurrente desconocido de $12.99 en el presupuesto de una familia podría significar dinero para alimentos, gasolina o completar para la renta. Al Rojo Vivo no pudo comunicarse con los representantes legales de los tres ejecutivos, pero Amazon se defiende diciendo en parte. La decisión de la FTC de agregar a tres líderes de Amazon a su caso civil contra la compañía no es justificada. Siempre hemos dejado claro y hecho sencillo que los clientes puedan registrarse y cancelar Prime. Una de las empresas más grandes del mundo acusada de entregar algo más que paquetes a sus clientes. Diego Arias, Telemundo. Muchas gracias, Diego. Bueno, y la suscripción al video servicio de Amazon Prime tiene un costo anual de 139 dólares, que serían como unos 15 mensuales. Y para los expertos, pues esto ha catapultado a Amazon a la cima de las ventas por Internet. Por otro lado, sabemos que la empresa insiste en que actuó de buena fe y asegura lo va a demostrar en corte. Gracias. 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 Gracias.